Bueno, el Barça hoy ha certificado esa segunda posición. Y después del partido, por fin se han visto Xavi, Laporta, y bueno, más directivos y Deco entre ellos. También el segundo de Xavi, su hermano Óscar Hernández. Es verdad que el viernes Xavi, tras escuchar todas las informaciones que contamos aquí primero, la contó J. Jordi en el podcast y luego en el chiringuito, luego ampliamos la información durante ese día en la Almería, tras escuchar todo eso, obviamente Xavi pidió una llamada a Laporta, que la contestación fue, ya hablaremos cuando esté Deco delante. Es decir, el viernes no nos reunimos, nos vemos el domingo. Pues bien, hoy ha sucedido esa reunión, no había habido ningún contacto antes entre ellos. Después del partido, se han visto durante 15-20 minutos, después de la rueda de prensa de Xavi. A mí me dicen que en un tono muy agradable, muy agradable, que estaban allí en la sala de reuniones que tienen Catering, Xavi cenando, todo muy tranquilo, que estaba Laporta con él, que han hablado del partido, que a Xavi no se le ha dicho absolutamente nada sobre su futuro. Obviamente Xavi tampoco le va a preguntar, porque no ha sido una manifestación pública de Laporta en ningún momento que quiera echar a Xavi. Xavi no ha preguntado, Laporta no se ha referido a ello. Laporta ha salido antes que Xavi la reunión, Xavi se ha quedado un poquito más con familiares ahí tomando algo. Un Xavi tranquilo, un Xavi relajado, un Xavi hasta bromista, que no ha recibido ninguna noticia sobre su futuro. Si me preguntas a mí ahora mismo si hay opciones de que Xavi siga, yo te digo que sí. Es verdad que conocemos a Laporta, es muy de calentones, sabemos que le molestó mucho, pero hay que analizar muchas cosas. La salida de Xavi cuesta 18 millones de euros brutos, el sueldo suyo y el de su staff. Y es verdad que Xavi ha ganado los dos partidos, se ha colocado segundo y tiene más opciones que el viernes pasado de continuar. Si le preguntas al entorno de Laporta, ya no son tan tajantes con la salida de Xavi.